Hay que decirlo con total responsabilidad, fue atacada, es víctima de un ataque cibernético que inició en el día del evento electoral 28 de julio, aquí está, queríamos mostrarlo. Esta es la gráfica en normalidad, funcionamiento en normalidad. Y lo que ha ocurrido, 30 millones de ataques por minuto, es decir, 500 mil ataques por segundo. Amenazas de muerte a ministros, autoridades, cuerpos policiales, cuerpos efectivos militares, al pueblo, a líderes de las comunidades. Amenazas directas contra su vida, afortunadamente, bueno, ha sido contenido por nuestros cuerpos de seguridad. Pero Venezuela está bajo un ataque cibernético sin precedentes en el mundo. 30 millones de ataques por minuto. ¡Quiniento! ¡Quiniento!